¡Yija! En Minicraft estoy... ¡Oh, mierda! Eh... Ajustes de vídeo... Dos chunks. Vale, mejor, mejor. Bueno, eh... ¿Qué es esto? Me voy a poner en Game Mode 0. Y si habéis visto estos comandos, pues os preguntaréis qué es. Pues es para invocar a Herobrine sin mods. Ningún mod llevo. Y bueno, estoy en Minecraft 1.7.2. Y mirad. Herobrine a caballo. Está petadísimo. Es casi imposible de matar. Me voy a poner en Game Mode 1 para que veáis lo difícil que es de matar. Mirad, se llama como yo. Y también os voy a enseñar a cómo hacerlo. Vale, ha muerto. Y... bueno. Esto es... Herobrine... No, esto... No, los carteles no les hagáis caso. Herobrine con espada. Es inofensivo. Es buena gente. Bueno, me voy a hacer una foto y todo. Venga. Sonríe, Herobrine. Ala. Perfecto. Me da pena matarte. Aunque me va a costar. Ay. Bueno. ¿Esto qué es? Herobrine con Silverfish. Con el arquerito. Y con la espada. Bueno. Muere, cabrón. Muere, 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 muere. Es totalmente igual. Solo que con el caballo. Y... Si queréis hacerlo, pondré en un blog de notas. Lo voy a hacer ahora. A ver. What the fuck. Claro, como llevo los... A ver. Ajustes de vídeo. Ahí. No me va tanto lag. Y por último, el Herobrine arquero. Que... Son iguales. Pero bueno. Es un coñazo matarlos. Ahora. Y... Pues bueno. Esto ha sido todo. Espero que os guste. Y... Me voy a... Montar. Allí voy. Me he bajado. Me he bajado. A ver. Pony. Foto para el escritorio. Y... Bueno. Suscribiros. Y... Adiós. Y...